Yo le diría muy buenas noches, don Juan Manuel, que nos introdujeras levemente esta película que vamos a ver ahora, que es Casco de Or, es el título original, Casco de Or, que es como se llama Simón Signoret en la película, París Bajos Fondos de Jack Becker. Así que cuando quieras, durante unos minutos, pues nos hablaré ya. Hombre, yo creo que lo que habría que destacar en primer lugar de esta película de París Bajos Fondos, que es una película, creo yo, realizada en estado de gracia, ¿no? Bueno, Simón Signoret, en su autobiografía, La nostalgia ya no es lo que era, nos comentaba que, bueno, que el ambiente del rodaje, que fue el mejor ambiente que ella conoció jamás, un ambiente en el que reinaba el humor, la amistad, la camaradería entre todos los miembros del equipo, y yo creo que todo esto se nota, ¿no? Se nota en la película. Es una película sobre ciertas pasiones universales, ciertas pasiones antiguas, el amor y la amistad, sobre todo, tratadas sin subrayado, sin grandilocuencia, con un toque poético, intimista, es decir, en ningún momento se cae en el estrépito del amor loco o del efectismo, ¿no? Y, bueno, destacaría sobre todo eso, ¿no? Es decir, una pasión amorosa callada, la de Serge Rellani y Simón Signoret, con una química estupenda entre los protagonistas, también entre los actores secundarios de la película, tanto Raymond Boussières como Claude Dauphine y otros muchos están excelentes, y eso, sobre todo, creo que una película digna, que asume dignamente la herencia de Jean Renoir, el maestro de Jacques Becker, que nos retrata unos personajes en donde, sobre todo, lo que importa son los sentimientos y con una reconstrucción histórica no demasiado puntillosa, también muy sencilla, pero que logra transmitirnos totalmente un ambiente de época y un ambiente a veces sórdido, a veces con un tono de secreto lirismo, ¿no?, en el que se desenvuelve la acción de la película. Muy bien, pues muchas gracias. Decía una cosa, no sé si lo conoces, a raíz de lo que tú has dicho, François Trifo, que lo que más le había gustado siempre de esta película era precisamente la historia de amor entre una real hembra, como es Simón Signoret, y un hombre, en teoría, pequeño, apocado y tímido, pero que eso daba una dimensión enorme. Bueno, pues también estaba aquel primer día con nosotros Antonio Jiménez Rico. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Hablando del Busca Vidas, y hoy va a hablarnos también de París Bajos Fondos. Por cierto, que Antonio acaba de terminar su última película, que el mes que viene, en octubre, creo que inaugura el Festival de Valladolid, es Las Ratas, basada en la obra de Miguel de Nives, y que te deseamos, naturalmente, mucho éxito con esa película, que sé que has hecho con un gran cariño y que sé también que a Deliver le gusta mucho. Muchas gracias. Bueno, y ahora díganos algo de Jacques Becker o de la película París Bajos Fondos. Sí, pues no, yo diría que para arrancar y para dar alguna pequeña clave a los espectadores, sobre todo los que no conozcan esta joya del cine francés, yo destacaría un aspecto, por no destacar muchos que los hay, un aspecto fundamental en el estilo de Jacques Becker, y que es muy claro en la película Cascador, que es que yo creo que Jacques Becker, más que un gran narrador, que también lo es, es un gran descriptor. A mí me interesa más su faceta de descripción de ambientes, descripción de personajes, descripción de caracteres, que su aspecto temporal de narrador de historias. Es más, yo pienso que en alguna película es tal el cúmulo de detalles, de matices, con los que Jacques Becker enriquece constantemente las situaciones, que a veces da la sensación que hacen que la película no avance, no crezca narrativamente, porque él fundamentalmente es un hombre que lo que le interesa fundamentalmente es la descripción de unos seres humanos, de las relaciones de esos seres humanos, y sobre todo los caracteres de esos seres humanos y el ambiente o ambientes en que viven y se desarrollan. Bueno, yo creo que Antonio Jiménez Rico estaba haciendo un análisis exhaustivo y maravilloso, por ejemplo, de una película, de una obra maestra de Becker, que es La evasión, donde esa minuciosidad... Aquí también, aunque es una película distinta, ya hablaremos de ella en el coloquio, hay una descripción, por ejemplo, de cómo un cepillo de un carpintero se va montando con una minuciosidad enorme. También está, como estaba aquel primer día, de qué grande es el cine con nosotros, Juan Miguel Lamed, muy buenas noches. Hola, bueno. Y de la misma manera y con el mismo entusiasmo y amor al cine que nos habló del Buscavidas, espero que ahora nos digas ya, para abrir boca algo de la película París, Bajos Fondos. Mira, yo preferiría no decir nada de momento de París, Bajos Fondos, pero sí decir otra cosa a los espectadores, que es que hubo un tiempo en España en que se estrenaban estas películas. Es decir, hubo un tiempo en que el cine europeo como este se estrenaba en España y que intenten degustar un poco la manera de hacer de las películas europeas, de las que yo pienso que el cine francés es pionero, y puede ser un prototipo. Que es un cine que da tiempo a pensar, que es un cine que da tiempo a recrearse en las situaciones y después hablaremos de ello y ya me permitirá que hable de la película. De todas maneras, nada más lejos de mí que corregirte, pero yo creo que esta película tuvo muchos problemas de censura desde el año 52 y a mí me parece que tardó por lo menos 10 años en estrenarse en España. En cualquier caso, creo que es una película que la elección ha sido muy, no sé, muy laboriosa, pero yo quería empezar con uno de los maestros para mí indiscutibles. Yo he creído siempre que películas como La Evasión o como esta que vamos a ver ahora, París Bajos Fondos, son de las obras maestras que ha hecho el cine en Europa. Como decía Juan Manuel de Prada, su maestro fue Renoir, pero a veces los maestros superan, o son superados, perdón, por sus alumnos. Yo creo que esta es una película, como decía Prada, hecha en estado de gracia, es una comedia, también es una tragedia y también es un musical. Son muchas cosas en esta película, pero con el perfume de podernos asomar a un pasado, a ese principio de siglo, a esos finales del siglo pasado, yo creo que con los ojos del alma. Jack Becker, además, y luego hablaremos de él, ha sido una persona que, por ejemplo, gracias a él, Luis García Berlanga y Juan Antonio Barden han llegado a ser esos grandes directores en el mundo porque su primera película estaba basada ni más ni menos que en la obra de Jack Becker, Antoine y Antoinette. Pero, en fin, de Jack Becker y de su obra y de esa sensación que yo digo que se puede contemplar el pasado con los ojos del alma, vamos a ver una obra romántica y trágica y sin ninguna duda una de esas películas irrepetibles y que ya no se suelen ver. Con todos ustedes, París Bajos Fondos. Bueno, espero que les haya gustado esta primera película de que grande es el cine, tanto como a nosotros, como decía al principio, la película es del año 1952 y, como venía siendo también tradicional, vamos a centrar un poco algunos acontecimientos que sucedieron en ese año 52. Por ejemplo, fue un año para la literatura española bastante trágico porque murió, en primer lugar, en Boston, el poeta Pedro Salinas, nada menos que La Voz a Ti de Vida. Y también muere el gran dramaturgo y renovador del teatro en España y del humor, Enrique Jardier Poncela. La muerte de Poncela, además, últimamente se han visto algunos textos, pues fue realmente terrible. Ha habido recientemente dos terceras páginas en ABC de Fernando Fernández magníficas, hablando de la importancia que tuvo Jardier Poncela en el teatro español. Cambiando de tercio, digamos que el Barcelona de entonces ya era un gran equipo, naturalmente, como lo es ahora, pero que en el año 52 ganó, tengo yo aquí apuntado, la liga, ganó la copa al Valencia, la final de la copa y ganó la copa latina, que es un trofeo que muchos recordarán todavía, que se jugaba entre los campeones de Portugal, de Francia, de Italia y de España. Copi, Fausto Copi, el legendario Copi, fue el vencedor del Tour y Hemingway publica un libro, sale la primera edición del Viejo y el Mar, que le va a traer pues la mayor gloria, casi yo diría, conocida a un escritor del siglo XX. Empieza al año siguiente ganando el premio Pulitzer, luego el premio Nobel de literatura y bueno, se convierte realmente en un clásico, el Viejo y el Mar. Rocky Marciano, el legendario también boxeador, campeón del mundo de los pesos pesados, vence a George J. Walcott y es la primera vez que en 15 años un hombre blanco es campeón del mundo de los pesos pesados. Desde entonces me parece que habría que ir a Ingemar Johansson en los 60 y bueno, ya la cantidad de campeones de color pues me parece a mí que han superado con creces esos 15 años. La palma de oro del Festival de Cannes la gana ni más ni menos que Orson Welles con Otelo con una película que comparte él con Castellani, Due Soldi de Esperanza, Dos Céntimos de Esperanza. Las dos películas realmente son espléndidas. El Oscar de ese año muy discutido va para la película El mayor espectáculo del mundo de Cecil Bede Mill. Digo discutido porque ese año se manejaban películas de mayor, entre comillas, también calidad porque yo no soy quién para quitarle la calidad a Cecil Bede Mill que es otro autor que cada vez tiene más vitola precisamente de autoría. Siempre se decía que las películas de él eran solo espectáculos. Bueno, pues ahora parece ser y hay varios libros que lo analizan que no, que hay unas constantes y un punto de vista en De Mill que realmente le han convertido últimamente en un autor muy apreciable. Y bueno, digamos para terminar que el premio Nobel de Literatura o Nobel, el premio nosotros siempre seguiremos diciendo Nobel porque es imposible cambiar a estas alturas fue para el escritor francés François Moriac. Y ya, como el señor Don Juan Miguel nos ha dicho que no iba a hablar prácticamente antes de empezar de la película, ya llega el momento de que se decida y a ver si es verdad que comparte ese entusiasmo que nosotros mientras veíamos la película nos admiraba la obra de Jack Loquera. Cierto, cierto. La película es una película estupenda y además, como tú muy bien sabes, es una de esas películas que a mí me gustan que ya he dicho en alguna ocasión en este programa porque son películas los...